Con estas palabras, el gobernador del archipiélago de inicio a las sesiones ordinarias, en donde los diputados comenzarán a presentar proyectos que generen impactos positivos en la isla. El presidente de la Duma, Escocio Cristófer, dio a conocer hasta cuándo se extenderán las sesiones. Buscaremos conjuntamente entre la Asamblea Departamental y Gobierno, jalonar al mismo lado y poder, desde luego, como ya dije, jalonar el desarrollo económico, social de este archipiélago. Así que, no siendo otro de esta manera, declaro formalmente instalada este tercer pedido de sesiones ordinarios para la vigencia 2021, agradeciéndole al presidente, a la mesa. Las sesiones ordinarias son dos meses, octubre y noviembre, y también la Asamblea cuenta con 23 días hábiles para sesiones extras. En estos momentos, nosotros estamos pendientes de todos los proyectos que el señor gobernador tiene para finalizar el año, el más importante del presupuesto y cualquier otro proyecto que él crea conveniente. Y hay uno o dos proyectos que quedaron en segundo debate, uno de ellos es el de la semana de emancipación, y esos proyectos a su debido momento serán presentados para tercer debate. Y esta semana va a ser para, esta semana y la otra va a ser para recibir todos los proyectos de los honorables diputados y tanto de la gobernación, lo que el señor gobernador. A partir de la próxima semana, los diputados se reunirán para presentar y estudiar los proyectos a implementarse en estos últimos meses del año.